Pobre los ricos que tanto tienen La esperanza, les falta el aire de las mañanas Les falta el viento sobre sus caras Les sobra todo y no tienen nada No tengo nada, ni tengo, tengo todo Soy rica en sueños y pobre, pobre en oro ¿Qué me importa si con la plata no compro amigos? Ni amores, ni lunas, ni amas, ni soles No tengo nada, ni tengo, tengo todo Soy rica en sueños y pobre, pobre en oro ¿Qué me importa si con la plata no compro amigos? Ni amores, ni lunas, ni amas, ni soles ¿Qué suerte tengo de ser tan pobre? Me sobran cielos, me sobran soles Me sobran sueños para soñarlos Y la esperanza de concretarlos Me sobran ganas para cantarte Me sobran besos para besarte Pues tengo todo el tiempo del mundo Porque me sobra cada segundo Todo lo mío es compartido Todo lo mío son mis amigos No tengo nada, ni tengo, tengo todo Soy rica en sueños y pobre, pobre en oro ¿Qué me importa si con la plata no compro amigos? Ni amores, ni lunas, ni amas, ni soles No tengo nada, ni tengo, tengo todo Soy rica en sueños y pobre, pobre en oro ¿Qué me importa si con la plata no compro amigos? Ni amores, ni lunas, ni amas, ni soles ¿Qué me importa si con la plata no compro amigos? No tengo nada, ni tengo, tengo todo Soy rica en sueños y pobre, pobre en oro ¿Qué me importa si con la plata no compro amigos? Ni amores, ni lunas, ni amas, ni soles ¿Qué me importa si con la plata no compro amigos? Gracias por ver el video.